Bueno, doblo... Good morning, Vietnam! A Robin Williams. Soy yo, suena película de Elvis Presley, Viva Da Nang! Creo que hay que seguir una partitura e intentar aproximarse al original. Oh, Viva Da Nang! Da Nang me, Da Nang me, why don't they go over behind me? Yo creo que si consigues una aproximación de un 80% es lo máximo que puedes conseguir. Quédate a mi lado. Eso creo que es lo más complicado. ¿Por qué no? Soy un tío bestial. Pregúntaselo a cualquiera. Porque el S.P.P.U.C. ha estado aún prohibida. Te daré el golpecito de rigor en el otro. Qué tontería, ¿verdad? Esas cosas que te quedan como... algo como... entrañable. Hasta luego. Chau. ¡Gracias! Chau. Gracias.